no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube de este día como siempre tenemos temas interesantes y este día no va a ser la excepción vamos a darle continuidad al último vídeo que hemos subido y es de las empresas evasoras en nuestro país en el vídeo anterior que les voy a dejar acá en la tarjeta de comentarios hablamos sobre las telefonías y cómo están evadiendo a nuestro país este día toca mencionarnos algunas otras empresas que a pesar y extrañamente han dejado de dar al gobierno del salvador y están prácticamente evadiendo el tema de este día es súper interesante y les invitamos a que ustedes puedan ver todo el vídeo completo mi nombre es saúl montes también les invito a que se suscriban en la parte de aquí abajo para recibir todo el contenido de temas interesantes a los cuales nosotros nos referimos en este canal iniciamos entonces el vídeo de este día en el canal de un solo vamos a hablar y nos toca este día abordar el tema de las empresas que siguen evadiendo al gobierno del salvador en pleno dos mil diecinueve y dos mil veinte y porque hablamos con una proyección de un año de anticipación pues creemos nosotros que en todo lo que el gobierno empieza a darle seguimiento a estas empresas debe de prestar sumamente atención a todos los que aparecen en esta lista y no sólo los que aparecen en esta lista sino aquellos que están evadiendo aquellas grandes empresas que deben millones de millones de millones de millones de dólares al estado y pareciera que durante muchos años se han hecho del ojo pacho los señores del ministerio de hacienda así que les damos y les recordamos la mente a los señores del ministerio de hacienda para que les den persecución a todos estos evasores grandes evasores que tiene nuestro país en el vídeo anterior hablamos sobre cómo las empresas de telefonía evadían precisamente parte de sus impuestos a el salvador y una de las tácticas más fáciles lo decíamos en el vídeo anterior era que ellos podían declarar menos minutos de los que venden una táctica totalmente fácil que ellos podían hacer y que por cuestiones tecnológicas el gobierno no podía saber a realidad si eran o no eran los minutos que ellos estaban declarando en sus grandes facturas mensuales pues aunque usted no lo crea este día vamos a hablar de las empresas que han evadido en el salvador y que todavía el gobierno tiene que devolverles dinero el gobierno tiene que darles dinero a estas empresas imagina ustedes bueno pues este día nos toca hablar de estas empresas que se han declarado en pérdidas desde el año 2008 que creemos que la situación para muy pocas de estas empresas ha cambiado y por ende continúa esta tabla vigente es el único dato que hemos logrado conseguir porque extrañamente antes de finalizar el periodo electoral donde el señor Nayib Bukele resultó como presidente del salvador pues se perdió esta tabla actualizada del año 2017 que era la más reciente que podíamos tener no estamos diciendo que tenga que ver algo con Nayib Bukele sino que pareciera que los señores del frente eliminaron información importante que tenía que ver precisamente con todos los evasores de este país pero bueno el señor Nayib Bukele durante su campaña no sé si ustedes se acuerdan en los primeros días de campaña dijo que se iba a referir a los grandes evasores de este país precisamente cuando él estuviera en el gobierno señor Nayib Bukele la sociedad está esperando que usted empiece a tomar ya acción sobre esto que usted dijo en sus primeros días de campaña que fue lo que dijo bueno se refirió a las grandes empresas de nuestro país y como ellos estaban evadiendo impuestos y como usted iba a hacer que pagaran los impuestos se acuerda usted del periódico y de los periódicos nacionales de circulación que no pagan prácticamente los impuestos sobre el papel que ellos importan al país y las grandes empresas que tienen referentes a este material el papel pues bueno ya la sociedad señor Nayib Bukele estamos esperando totalmente alegres felices de que usted tome acción sobre eso que dijo en sus primeros días de campaña y sólo le hago el recordatorio que como sociedad nos encantaría empezar a ver estas tablas que se han encubierto y se encubrieron en los gobiernos del FMLN así que vamos a estar esperando pero bueno vamos a seguir hablando sobre los evasores de este país voy a mostrar una tabla que como lo decía tienen referencia desde el año 2008 no es una tabla que está completamente desactualizada porque estas empresas siguen teniendo el mismo movimiento y el mismo flujo económico por ende no quedan desactualizadas aunque los números creemos que si se han inflado lógicamente por el pasar de los años ya estamos hablando prácticamente casi de 9 a 10 años de desactualización de esta tabla pero es lo único que hemos podido conseguir como datos y vamos a seguirlos abordando de esa manera bueno hay varias empresas que me llama la atención que están en esta tabla y una de ellas es una empresa de telefonía vamos a ver ustedes pueden ver la tabla que está acá dice es la número 8 esa empresa de telefonía es la empresa digicel bueno digicel prácticamente tuvo alrededor de 115 millones de dólares de ganancias en este país dinero que ellos producieron a través precisamente de la inversión pero resulta que digicel para el año para ese año se declaró en pérdidas ajá aunque ustedes no lo crean digicel dijo que tuvo pérdidas de un millón seiscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y seis dólares pueden creer ustedes que esas grandes empresas de telefonía vayan a tener pérdidas en nuestro país cuando en este país también referente al vídeo anterior hay más de nueve millones de telefonía o teléfonos celulares precisamente o chips con saldo y con movimiento en cuentas de telefonía o sea hay más celulares que personas en el salvador y esta empresa dijo no pues nosotros nos declaramos en pérdida porque pues si o sea perdimos un millón todavía y resto de dólares y bueno así es así es pues pues bueno digicel se declaró en esa pérdida y le pidió al estado que le devolviera un millón ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro dólares o sea tuvo el descaro esta empresa de decir perdimos pero no hay falla porque el gobierno nos tiene que devolver dinero que nosotros supuestamente hemos declarado ajá y para entender esta tabla hay que saber en parte de funciones cómo opera prácticamente lo del ministerio de hacienda es muy difícil comprender cuando no tenemos claridad este término pero estamos haciéndolo de manera superficial para que ustedes vean cuánto es la cantidad de dinero que ingresan a estas grandes empresas de telefonía a estos grandes consorcios también vamos a ver otro de los grandes consorcios una empresa de aviación en nuestro país que fue comprada por una empresa colombiana se declaró en ese entonces en pérdidas también de un millón novecientos setenta y tres mil dólares alrededor de un millón novecientos setenta y tres mil dólares que ellos dijeron no mire estamos perdiendo también acá en el salvador para ese entonces y bueno nos van a tener que devolver pues o sea siempre nos van a tener que devolver no se preocupe esta empresa de aviación dijo que tenían que devolverle alrededor de un millón doscientos catorce mil dólares de devolución que salió del estado para esta gran empresa bueno hay así otros montones de empresas ahí como por ejemplo una venta de carros famosísima quienes tuvieron ingresos de alrededor de noventa y siete millones de dólares con ochocientos noventa y un mil dólares ellos se declararon en pérdidas también de un millón perdón en pérdidas de dos millones ochenta mil dólares imagínense ustedes venden carros nuevos y todavía se declaran en pérdidas acá en nuestro país hablando precisamente sobre esta tabla y sobre esta información es sumamente delicado porque en nuestro país las grandes empresas durante muchos años durante los gobiernos de arena que son corruptazos y durante los gobiernos del frente que les siguieron el juego y siguieron siendo corruptos y solamente los dueños de la cúpula manejaban el país pues llegaron a pactos con estas empresas y prácticamente no se les ha dado seguimiento ni se les ha dado persecución qué pasa cuando una empresa pequeña en este país declara menos el ministerio de hacienda empieza investigaciones mis estimados investigaciones para saber qué es lo que ha pasado en la pequeña empresa que está afectando al flujo precisamente del dinero que llega al ministerio de hacienda pero qué pasa con estas grandes listas de evasores de nuestro país que lo único que hacen es destruirlo porque no pagan los impuestos de lo que deben y todavía sobre eso el ministerio de hacienda tiene que devolverles dinero en conceptos de devoluciones esto mis estimados es el salvador esta es la realidad numérica del salvador de un país donde está calculado que cada habitante tenemos que pagar alrededor de 6 millones de dólares sin importar las condiciones en las que estemos porque nuestro país tiene un nivel de endeudamiento por los cielos pero qué pasa por qué se piden tantos préstamos de parte de la asamblea legislativa y por qué se piden tantos préstamos para que nuestro país resurja como el ave fénix pues bueno porque estas empresas no están pagando lo que deben de pagar al gobierno del salvador y lo único que están haciendo es destruir a nuestras pequeñas escuelas destruir a la economía del salvador están destruyendo el sistema de salud porque aunque usted no lo crea cuando una empresa y cuando nosotros no pagamos nuestros impuestos lo que estamos haciendo es precisamente eso por ende este vídeo va a la reflexión de todos nosotros a acercarnos precisamente a pagar nuestros impuestos pero no sólo eso sino el llamado de atención es público para estas empresas para que puedan tener digamos los cinchos los pantalones de acercarse a poder pagar todo lo que deben en este país y que no lo han hecho durante todos estos montones de años señor Nayib Bukele usted hizo una propuesta cuando era candidato presidencial hoy le toca cumplir dijo que iba a pagar impuestos las grandes empresas de periódicos nacionales de este país esperamos con ansias que esto se dé porque no podemos seguir permitiendo que las empresas hagan lo que quieren en el salvador se les acabó la finca se les acabó la cancha es momento de que como pueblo salvadoreño nos levantemos y empecemos a defender lo que nos cuesta en este país porque aquí todos nos levantamos temprano a cachimbiarnos desde temprano a trabajar a levantarnos a ver cómo nos rebuscamos por el pancito a ver dónde sale trabajito a ver qué andamos haciendo de remiendo con tal de percibir algo de ganancias para nosotros como salvadoreños es el momento de que el gobierno también tome cartas en el asunto amigos y familiares y amigos de todo el mundo qué opinan ustedes del tema de este día qué opinan del comentario que hemos lanzado este día sabemos que la información que hemos tocado es información que ya tiene ciertos años pero es información que está vigente hasta este día qué opinan desde dónde nos están viendo nos encantaría saber y saludarlos hasta donde estén recuerden dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo suscribirse es súper importante tienen que suscribirse para recibir todo el contenido que nosotros estamos enviando acá en la plataforma de de un solo bueno también quiero invitarlos a que si este canal les gusta o les parece el contenido que nosotros estamos transmitiendo ustedes pueden apoyar de manera económica también al canal y cómo lo pueden hacer bueno pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria que está en la parte de aquí abajo o hacerlo también a través de paypal y apoyar todo lo que estamos haciendo en esta en este canal pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es llevarle contenido bueno a ustedes y esto es totalmente voluntario no es obligación que ustedes lo hagan este canal está para servirles pero si ustedes quieren apoyar también al canal pueden hacerlo de esa manera voluntariamente mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en twitter que es donde más estamos pendientes de toda la información que pasa en el acontecer nacional vamos a darles un abrazo gigantes a ustedes que son nuestra bonita audiencia y les invitamos también a que puedan visitar triple w punto noticias leídas punto com un abrazo lleno de muchas pupusas hasta donde se encuentra no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo